¿Estás ciego? Fíjese por dónde camina. Lo siento, no le vi. No parece sentirlo mucho. Le dije que lo siento, vamos a dejarlo así, ¿eh? Eso no basta. ¿Por qué no saca su revólver? Así se arreglan estas cosas. Joe, Joe, ven acá. No oyes, nene, te ha llamado tu padre. Pelearé con ustedes uno a uno. Joe. ¿Qué pasa, Joe? ¿No oíste que te llamé? ¿No ves que me provocaron? Ya sé que te provocaron, pero son muchos hombres contra ti, Joe, y no pelean limpio. Sí, pero eso no importa ahora. Ya me cansé de ver cómo abusan todos estos tipos. Es más, ya no se puede venir al pueblo en paz. Oye, hijo. Esos quieren matar y por eso provocan peleas. ¿No ves que es una trampa? Lo hicieron a propósito. Ve a la tienda del señor Cameron y ayuda a Oz un poco. Yo voy a buscar a Adam. ¿Y qué, Cameron? ¿Qué dice usted? ¿Sabe lo que le voy a decir? No me obligarán a pagar. Ni Sam Bryant, ni usted, ni nadie. Vaya, eso es muy lamentable. ¡Oh, no! ¡Oh! 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 ¡Aaah! 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 ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Usted lo mató? ¿Cómo cree que yo he hecho semejante cosa? Joe, ¿qué pasó? Mataron a Cameron. Eh, algo así. Es que no tiene autoridad aquí. ¿Va a dejar que ese me apunte con su revólver? ¡Algo así! ¡Él mató a mi esposo! La señora Cameron no habla en serio. ¡Sí! ¡Usted lo mató! ¿Va a acusarme? No está bien que insista. ¿Sabe? Tengo amigos que podrían pensar mal de usted si dice eso. Sabemos qué amigos tiene. No moleste a la señora. Déjenme pasar. Ve. Yo no sé por qué ella me ha acusado a mí. Usted sabe bien que lo mató, Perkins. Yo arreglo esto, Coyard Wright. Bien, Perkins. Queda detenido. Vámonos. Está bien, está bien. Si a usted le parece necesario. Tiene una cárcel muy bonita, Alguacil. Muy bonita. Sí, señor. Todo está muy ordenado. Ya sabe dónde es, Perkins. Lo que usted diga algo así. Haré lo que usted ordene. Entre, Perkins. Está perdiendo el tiempo encerrándome aquí. Usted sabe eso, ¿no? Pero si a esto le gusta, voy a complacerlo. Hola, Alguacil. Encerró a uno de mis muchachos, ¿eh? Bien, ¿qué fianza le puso? El juez está de turno aquí, Brian. Eso le corresponde decidirlo al juez. Es verdad, supongo que es el juez quien debe hacerlo. ¿Eres tú, Sam? Sí, soy yo, Farmer. ¿No tienes quejas? Estoy muy bien, Sam. No puedo quejarme. Oh, claro, claro. Ya ves que los amigos de Sam Bryant no se quejan. No me diga que ya sacó a Perkins. No, aún no. Pero muy pronto va a salir de aquí. No lo creo, Brian. El juez Cripe, mira, está aquí. Sí, esta vez Farmer Perkins será juzgado y no se saldrá con la suya. ¿Sabe una cosa? Este juez es solo un forastero y lo único que va a formar es un lío, Catwright. Ya lo creo, aquí no necesitamos a nadie. Eso también incluye a los Catwright. Adiós, Alguacil. Adiós. ¡Silencio! ¡Silencio, por favor! ¡Silencio! ¡Silencio, qué pasa! ¡Silencio, tíramela! ¡Oye, Farmer quiere beber algo! ¡Ahí va, Farmer! ¡Silencio! ¡Orden en las manos! ¡Silencio! ¡Siéntense! ¡Siéntense! ¡Siéntense y cállense! ¡Silencio! ¡Cállense! ¡Cállense! Queremos que a Farmer Perkins lo juzguen bien. ¡Que haya justicia! Sí, sí, señor. Y a sentarse todo el mundo. ¡Puede comenzar, señor juez! ¿Están los testigos presentes? ¿Han venido dos, señor juez? Señor juez, debo decirle que ninguno de esos dos vio matar a Cameron. ¿Es usted el abogado del señor Perkins? No, señor juez, no soy abogado de nadie. Solamente soy amigo de Farmer Perkins. ¡Silencio! ¡No voy a permitir este alboroso! ¡Que se adelante la señora Cameron! ¿Vino la señora Cameron a declarar? Señor juez, ¿me permite? Diga, doctor. La señora Cameron no está en condiciones de prestar su declaración. Eh, va a ser preciso que venga. Solo ella lo vio todo. No es posible que ella venga ahora, señor juez. Acaba de ver asesinar a su esposo en su tienda, sangre fría. ¡Silencio! Doctor, límítese a contestar la pregunta que le hice. Le pregunté si está aquí la señora Cameron. No, señor juez. Está en mi oficina. Se siente mal. ¿Puedo saber qué le pasa a ella? Naturalmente. Tiene el mal del que sufren todos los de aquí. ¡Miedo! ¿No hay otros testigos en el juzgado? Ah, claro. Todos somos testigos. Sí, es verdad. Yo también soy testigo de Farmer. ¡Orden! Bien, señor juez. Yo tengo muchos testigos buenos. No puede haberlos mejor. ¡No puede haberlos mejor! ¡Silencio, señores! ¡No permito esto! Declararé yo, señor juez. Mi hermano Hoss y yo oímos un disparo en la tienda. Entramos corriendo y vimos a Perkin. Además, Cameron estaba en el suelo y su esposa lloraba. Sí, señor. Yo lo vi también. ¿Pero ustedes no vieron quién disparó? No, entramos después. ¿Qué dices, señor Perkins? Pues, le diré que mis amigos, los muchachos Cartwright, vieron lo mismo que yo vi, señor juez. Yo también estaba cerca y al oír el disparo, fui corriendo y vi al pobre señor Cameron en el piso y su mujer cerca. ¿No lo mataría su mujer? Es verdad, Farmer. Ella debió hacerlo. ¿Hay aquí otro testigo ocular del alegado crimen de Cameron? Aparte de la señora Cameron... Señor juez, usted sabe qué clase de hombre es Farmer Perkins. Ahora no estamos juzgando el carácter de Farmer Perkins. Ya que la única testigo ocular no ha podido comparecer, se levanta la sesión de este caso. Solo por ahora. Hasta que la señora Cameron pueda venir a declarar. Mientras tanto, el acusado estará bajo la custodia del alguacil. ¿Cómo cree usted? Señor juez, un momento. Le fijará una fianza ahora, ¿eh? Después de todo, aún no hay pruebas contra él. Ya tengo listos los papeles, señor juez. ¿Quién se ha creído eso? ¿Te fijas, Ben? Viste que intentamos castigar a ese. Ya sabía que terminaría así. Yo no sé lo que le pasa a la gente de este pueblo. No hacen nada para evitar crímenes a sangre fría, porque eso es lo que cometió Farmer Perkins. Tú no sabes lo que es el miedo. Todos en este pueblo sienten miedo. ¿De modo que ese criminal no será castigado por lo que hizo? Ya viste lo que pasó. Detuve a Perkins, lo llevé para que lo juzgaran y ya está libre. Oh, si de veras quiere evitar más crímenes, debe detener a Sam Bryan. Él es el jefe. ¿De qué voy a acusarlo? De andar en mala compañía, de administrar las minas. Él fue empleado para eso, él y sus hombres, Ben. ¿No ves que administra eso y el pueblo como le da la gana? Sí, ya lo sé. Claro, se lo permitieron siempre. ¿Permitirlo? No podía impedirlo, yo solo no puedo, Ben. No puedo hacer nada por más que quiera. Pues yo sé lo que se puede hacer y voy a hacerlo. Trataré de que Beth Cameron declare. Si acepta hacerlo, el juez no se opondrá a reabrir el caso inmediatamente. Si consigo eso, ¿volverás a detener a Farmer Perkins? ¿Sabes? Voy a ser muy franco. Yo no soy cobarde. Ni un tonto que arriesgue su vida. Si debo hacerlo, será bien acompañado. Yo tengo derecho a nombrar mis ayudantes. Solamente si consigo varios ayudantes, detendré a Perkins de nuevo. ¿Crees que esto pudo evitarse, Ben? Te ofrezco lo que le ofrecí a los de aquí, la oportunidad de ayudar. Sé que Beth Cameron declarará. Estaban buscando a Perkins. Hizo falta su declaración. No fue allá. De ellos me matarían. No es bastante un crimen. Mi esposo no resucitará. Él era muy valiente. Se enfrentó a San Brian y lo mataron. Y van a matarme a mí también si yo voy. ¿Quiere que me maten? No, no va a ocurrir eso. No la van a matar. Oiga, a ver, si mis hijos y yo prometemos protegerla, aceptaría ir a declarar. ¿Es que podrán proteger a todos los de aquí? ¿Y al juez? No sé cómo puede prometer que... que ese hombre no escapará. ¿Nos mataría después, me oye? Está bien, olvídelo. Yo solo quería que la muerte de él no fuera inútil. Ben, espere. Ben, ¿quiere ayudarme? El juez Scribner se marchará dentro de muy pocas horas. Dijo que reabriría el caso... si usted iba a declarar. Vendrá a buscarme, Ben. Yo la protegeré, Ben, no temas. Mira, a ver si puede vencerlo. Vamos. ¿Por qué no lo intentas? Prueba que eres fuerte. Quietos. Ahora. Con fuerza, Perkis. Demuéstrale que nadie puede contigo. Con fuerza. Vamos, domínalo. Hazle doblar el brazo. Ahora, Perkis. Con fuerza. Ya ves, nadie puede competir. Siempre ha sido el ganador. Creo que se te acabó la suerte. ¿Eh? Oh. Eh, Perkis, demuéstrale tu fuerza. Dale una lección. Vamos. Con fuerza. Ahora, Perkis, tuércele el brazo. Quietos todos, no se mueva nadie. Ustedes no querrán perderse la mejor parte, ¿verdad? A la una se reabrirá el juicio. ¿El juicio? ¿Otra vez? Con que el juez no se dio por vencido todavía, ¿eh? Sí, por lo visto es muy terco. Ya terminó el juicio de Perkis. Venga, calma. No se exalcen. Repetiremos la función. Vamos a darle gusto. Vengan. Sí, no te preocupes, Farmer. Nosotros estamos contigo. Claro que sí. No conseguirán nada. Ya lo verás. Sí, mire. ¿Quiere contestar la pregunta, señora Cameron? Farmer Perkis dijo que él iba a quemar la tienda a menos que mi esposo no pagara por algo que él llamó protección. Mi esposo no quiso darle el dinero que le exigía. Farmer Perkis sacó su revólver y entonces mató a mi esposa. Suficiente, señora Cameron. Que se levante Farmer Perkis. Ya que renunció al juicio por jurado, debo ser yo quien dé el veredicto y dicte la sentencia. Es culpable de la muerte de Cameron, según se le acusa. Señor Perkis. Lo sentencio a usted a morir en la horca. La ejecución se llevará a cabo en el patio de la cárcel mañana al amanecer. Cerrado el caso. Ha ganado la partida de momento. Pero escuche esto. Le prometo que Arroy que no vivirá para ver a Farmer Perkis ahorcada. Nunca había visto una celda de la cárcel. Oh, esta no es una celda, señora. Es el cuarto del alguacil. ¿Yo debo dormir esta noche aquí? Es mejor, señora. No hay muchos hombres para vigilar su casa. Mi padre cree que aquí estará más segura. Oh, ¿qué hacen ellos? Están construyendo el patíbulo. Asesinatos, robos y ahora... Ahora la horca. Es que nunca se vivirá con tranquilidad. Hay que luchar para conseguirlo. Tenga usted fe en ello. Lo único que puedo decirles es que el ejemplo que dio hoy era muy necesario para todos. Estoy seguro de que este pueblo no lo olvidará. Sí, todo marchará mejor cuando vuelva. Oh, era mi deber. Ben, no tiene que esperar. Ya va a salir la dirigencia. Oh. Sus muchachos van a necesitarlo ahora. A decir verdad, mis hijos saben cuidarse muy bien sin mí, aunque no quiero que lo sepan todavía. Pero queda mucho por hacer. Hasta pronto. Adiós, Ben, y buena suerte. Gracias. ¡Gracias. 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 Lleguen las manos y vigílenlo bien. Norton, tú y dos de los muchachos, salgan afuera y díganme si alguien se acerca. Bien, Sam. Se terminó el juego por hoy. Tengo que mandar una nota. ¿Está seguro de que usted terminará eso a tiempo? ¿A qué hora amanecerá? Más o menos a las cinco de la mañana. Pero la orden de ejecución es para las cinco en punto. Bien, no haremos esperar a Perky. ¿Qué ocurre, Albuacil? ¿Qué es eso? ¿Qué, Albuacil? ¿Por qué tanta prisa? No me digas que está nervioso, ¿eh? ¿Dónde está su padre? ¿Por qué no llega? Debió regresar hace media hora. En eso estaba pensando yo. Oh, seguramente el juez lo entretuvo explicando en alguna nueva ley. No, no lo haría hoy. Quería asegurarme de que esto no era una broma de algún loco. Léela. Si ahorcan a Farmer Perkins, yo ahorcaré a Ben Carrey. Denle a Farmer Perkins un caballo y pónganlo en libertad enseguida. Y yo dejaré libre a Ben Carrey. Cállate Perkins, te ahorcaremos. Te ahorcaremos. Solo hay un modo de resolver este asunto sin más líos. ¿Cómo? Que Farmer Perkins se largue. No pensamos como usted. No, eso no. Bueno. De modo que creen que podrán vencer a Sam Bryan. Uno de los hombres más desalmados que ha venido a este pueblo. Además son muchos, no podremos dominarlos. Todos le tienen miedo a él. Nadie va a ayudarnos. ¿Usted tiene miedo a algo así? Tengo una sola vida, Joe. No acostumbres poner mi vida tontamente. Está de por medio Ben, pero si prefieren pelear yo no me opondré. Los hice mis ayudantes. Si se les ocurre un buen plan, díganmelo. Aún nos quedan seis horas. Tenemos bastante tiempo. ¿Para qué? Yo creo que... que debemos registrar todo el pueblo. Quizás lo llevaron a otro sitio. No tenemos el tiempo necesario para eso. Y tampoco tenemos suficientes hombres. Dígame una cosa. ¿Qué pasará si ven... que seguimos con todos los preparativos como si no supiéramos nada? O como si no hubiéramos recibido esa nota. Volverían a mandar otra. Sí, pero esta vez vamos a esperar que venga. ¿Y lo agarramos? No. Más bien lo seguimos. Es posible que averigüemos dónde lo llevaron. Esa es una buena idea, Joe. Ellos enviarán a otro. Adam, quédate aquí. Yo saldré con los demás. Nos esconderemos para ver si alguien viene a dejar otra nota. Vamos. Hola, doctor. Nosotros lo ayudaremos algo así. Nos quedaremos vigilando por si acaso Sam Bryant viene a sacar a Farmer. Oh, no creo que Sam Bryant haga algo así. Pero agradecemos su ayuda, doctor. Bueno. Doctor. Diga. Esperamos un visitante que no los vea. Queremos seguirlo. Está bien. Gracias. Hoss, debajo de la escalera. Joe. Tú en aquel saguán. Bien. Y cuidado. Lo que estáisis. . ¡Gracias! 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 Espera mis órdenes ¡Gracias! 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 A ese lo necesitábamos vivo No pude evitarlo Si no disparo me hubiera matado Vamos a ayudar al alguacil Joe está malherido Ve por el doctor Yo lo llevaré a su casa Bien Yo lo llevaré a su casa ¿Qué pasó? ¿Por qué serían esos disparos? ¿Cómo voy a saberlo? No se ve nada desde aquí Fue Allen Ellos lo mataron Él hirió al alguacil ¿Fue muy cerca? ¿Alguno te vio venir? No No, no me vieron Óyeme ¿Por qué no dejamos esto Sam? Tienen hombres armados vigilando la cárcel Yo termino lo que empiezo Sacaré a Farmer Perkins de la cárcel Y todo el pueblo nos temerá Así es como se habla Sam Siempre estaré de tu parte Muy bien Tienen hombres armados Tienen hombres armados Tienen hombres armados Tienen hombres armados No estoy trabajando con eso Así no voy a poder dormir Ojalá que el alguacil se salve El doctor hace lo posible por hacerlo A mí lo que me preocupa es salvar a papá Tuvimos una buena oportunidad Y lo único que logramos fue matar a uno Tiene que haber otro modo de salvarlo No vas a quedarte ahí sentado, ¿eh? Por supuesto que no ¿Tienes algún otro plan? Alan, tenemos que hacer algo Bien, ¿qué hacemos? Vamos a las cantinas Puede ser que allí averigüemos algo de Brian Escuchen, Sam Brian tiene espías en el pueblo Y los demás le temen a él Nadie va a hablar ¿Tú crees que él es muy listo, no? Lo creo porque él es listo Y también creo que para ganarle hay que pensar como él ¿Pensar como él? Hace un par de horas el alguacil sugirió soltar a Farmer Perkins, ¿no? No quisimos que lo hiciera ¿Aún están de acuerdo con eso? Bueno, Adam Esto lo dijimos hace dos horas Entonces creíamos que papá aparecería ¿Y ahora ya no lo creen? ¿Por qué pretendes hacer más difícil nuestra decisión? Contéstenme a mi pregunta ¿Creen que hay que ahorcar a Farmer Perkins? Es que vas a interrogarnos, Adam ¿No ves que solo quiero salvar a papá? Solo me importa eso Tal vez tú lo has olvidado, pero yo no Joe Ya sabes que yo también pienso igual Te lo dije, ¿verdad? Pero, pero no sacaremos nada con pelear Mejor que te calmes Entonces que hable con más sentido ¿Ah, si vas a pelear en vez de escucharme? No creo que Brian Cumpla su amenaza Si al fin amanece Y de todos modos se ahorca a Farmer Perkins ¿Piensas ahorcar a Perkins a pesar de la amenaza? A pesar de eso ¿Y si Brian cumple lo dicho? Contéstame ¿Vas a ir a pedir perdón a la tumba de mi padre por tu error? Joel es mi padre también Adam Ojalá que sepas bien lo que haces Cual que yo creo que es muy peligroso a guardar Oigan Si no ahorcamos a Farmer Perkins Sam Brian habrá probado que puede matar a cualquiera Y se atreverá a matar a papá sin temor a un castigo ¿Crees que va a devolverlo con vida por eso, Adam? Yo creo que si ellos ven ahorcar a Farmer Perkins Sabrán que también ellos morirán Y Sam Brian no se atreverá a arriesgar su vida, ¿no? Oh, Adam Dices que Brian es listo y después supones que cambiará solo con ahorcar a Perkins Él jamás respetó las leyes de aquí Tampoco había cometido un crimen Y cuando se convenza de que los criminales son ahorcados Lo pensará un poco antes de matar a alguien Por eso creo que debemos ahorcar a Farmer Perkins Yo lo siento, Adam, pero el riesgo es demasiado grande Adam Si de veras crees que eso es lo mejor, espera aquí Pero yo no me quedo contigo Voy a buscar a papá Vamos, Joe Vuelva otra vez Pero acorta más la soga Ese Perkins es muy alto Al caer no debe tocar el suelo Todos quieren saber si ahorcan a Perkins Nadie piensa en dormir Pero aún no sabemos nada Vamos, Joe No podemos darnos por vencidos ¿Se le perdió algo aquí? La verdad es que no sé cómo de una vida así Puede depender la de mi padre Por eso saldré libre Farmer cree que lo dejaré ir Eso no me preocupa nada Brian me va a sacar de aquí Ya lo verá Además, usted no va a dejar que maten a su padre Por ahorcarme a mí Le queda hora y media ¿Llamo al reverendo? Reverendo ¿Por qué se ríe? Es que es muy gracioso Yo maté a uno de esos reverendo ¿Por qué? Por sermonearme Escriba una nota ¿A quién? A sus hijos Estoy perdiendo la paciencia Bien O sueltan a Farmer Perkins O dentro de una hora Usted va a estrenar una corbata Brian, mis hijos Sabrán lo que deben decidir Queda una hora No va a ser posible encontrarlo Sí, no hemos averiguado nada ¿Dónde tendrán a papá? Aún sabiéndolo Conseguiríamos muy poco Ellos son muchos Me daría el gusto de intentarlo, Adam Tratar de salvarlo Yo lo comprendo, Joss Pero ¿quién crees que moriría primero que nadie? Nuestro padre Porque ellos lo matarían Vengan acá ¿A dónde vas? A la cantina Quiero recordarles que Perkins morirá Para que se lo cuenten a Brian Bien Si logras convencerlos a ellos Me convencerás a mí también Recuerden que los hombres de Brian Tratarán de matarnos a todos ¡Cierren bien la puerta! No tarden mucho Lo colgaremos a las cinco Lleven a Cartuaya ya Siento mucho que aquí no tengamos Una horca elegante como ellos Pero servirá a ella Suba a la mesa ¿No vas a esperar a ver si ahorcan a Farmer? Claro Solo quiero ver si esta suba está bien ¿Qué es lo que te pasa a ti, Thornton? ¿Estás nervioso? No No es nada No te preocupes Yo lo colgaré Aunque no ahorquen a mi amigo Farmer Perkins Lo haré con mucho gusto Je, 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 je Perfecta Cartuaya, créame que le queda muy bien Bájese Quiero que Sam, Brian y todos ustedes entiendan bien esto De ahora en adelante serán ahorcados los criminales La primera ejecución será la de Farmer Perkins a las cinco de la mañana Según se anunció Quien cometa un crimen también será ahorcado Y si Sam, Brian quiere salvarse Que suelte a mi padre ahora Conozco bien a Brian No lo va a asustar con amenazas Está sentenciando a muerte a su propio padre Esa placa que le dio el alguacil se le fue a la cabeza Adam ¿No será verdad? ¿No estás sacrificando a papá? Joss, espero que no No creo que Brian lo haga O actúas basándote En lo que tú crees que Brian va a hacer ¿Crees que lo vas a engañar como en un juego de toque? Sí, y tengo malas cartas Pero Adam Apuestas la vida de papá y si pierdes ¿Creen que no he pensado en eso? Carl White Su hijo Adam tomó el lugar del alguacil Dice que abrocará a las cinco en punto a Farmer Perkins Y deja que yo decida si lo ahorco a usted Es como yo No lo va a ahorcar ¿Usted cree? Nosotros somos muy tercos cuando queremos Todos los caras Sí, serán muy tercos pero no estúpidos Aún puede escribirle Dígale que no sea loco ¿Por qué? Yo haría exactamente igual Lo ahorcaré Lo ahorcarán a usted Ya se convencerá de que ahorcarán a todos los criminales No lo dude ¿Sabe, Brian? Lo que será morir ahorcado Usted va a saberlo dentro de media hora, Carl Twight Porque esa soga es para usted Treinta minutos Yo me voy de aquí, Sam Si das un paso más te juro que te mato Lo dudo mucho, Sam No tienes el valor para hacerlo Tú mandas a otros que lo hagan Y no te aconsejo que dispares, McNeil Van a oírlo Y los Cartwright no demorarán en llegar Y te van a ahorcar a ti por matarme y no a Sam Yo lo defiendo porque él me defiende Igual que a Farmer Perkins Él no dejará que maten a Farmer Yo no sé, McNeil Tú lo sabrás si te quedas Si es verdad lo que dices No dejes de contármelo No me iré lejos ¿Dónde están Hostie, Joe? Salieron afuera un rato Adam Sé lo que es perder a alguien que se quiere mucho ¿Dejará Que esos hombres ahorquen a su padre? Adam Ven acá Vale más que 10.000 Farmer Perkins Deje que se vaya Perkins Hágalo Vamos, suba ahí Ponle la soca al cuello Ya puedes bajar Ven, quiero que hagas algo Ve a la esquina Verás la cárcel desde allá Cuando deje de salir a Perkins Ven avisármelo ¿Para qué quieres saberlo? De todos modos colgaremos a Cartwright, ¿no? Haz lo que te digo y avísame Está bien Es que quería divertirme Sabe que no es necesario que vaya Ellos Ahorcarán a Perkins a las 5 Y después de eso Lo vendrán a buscar a usted Que vengan No va a ser la primera vez No tienen pruebas en mi contra Las van a tener, Bryant Cuando me mate Cállese la boca, Cartwright Cállese la boca o empujaré la mesa ahora No se ha olvidado No se atreverán a hacerlo ¿De qué se ríe? De Ben Cartwright Apuesto a que está temblando de miedo Con la soca al cuello Suélteme 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 Lo encontramos en la esquina Es McNeil Uno de los hombres de Bryant ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde está? Ya son las 5 Lo ahorcaron ¿Ahorcaron a Farmer? Sabías que lo iban a ahorcar, McNeil Esperen Está bien Le diré dónde está su padre Sí, se lo voy a decir Está en el viejo establo En este momento debe estar colgando del cuello No le creyeron a Sam ¡Me vayan a verlo! No, no, Joe Vamos al establo Escúchenme todos ustedes Aquí está Traigo a Ben Cartwright Mírenlo No le he hecho nada Vean Le voy a dar su revólver Y si lo vieran a ahorcar a Farmer Perkins Qué traidor Quejaste que lo mataran Tenías razón, Norton Eres un cobarde Solo sabes mandar a que otros maten Papá Peirio ¿Estás bien, papá? Sí, ya pasó todo Estoy bien ¿Saben una cosa? Nunca me alegró tanto verlos La Trombación Seguido Uno La Trombación ¡Norraja! La Trombación ¡Gracias!